A la gacha, a un guardia Esto es para el envidioso, dice Si yo a usted no le pido Usted a mi no me conoce, yo tampoco Si usted a mi nunca me ha brindado nada Deje de estar criticando, vivo a su vida y deje vivir Que cuando yo no te conocía, por extranjero te temía, oye Hoy quiero beber, hoy quiero licor Hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer No quiero un problema, no quiero un problema Es mi vida, nadie se ve, nadie se ve Y es mi vida, hoy es el Dios Nadie se ve, nadie se ve Nadie se ve, nadie se ve